andan por ahí la titi ríe el chachi son dando vueltas a patas son ay mi amor que tal el talento innato de la tite como compositora que te parece baby ay lo que pasa es que chachi ya me la tiene peladísima con este vendido reggaeton oye a toda hora a todo momento obviamente que se la pegó se le pegó de la titi ríe verdad entonces todos los santos días dele y dele y dele al reggaeton entonces obviamente que la tite le cambió la letra gente linda mi gente bella bacán y espectacular ahora así bienvenidos a un blog nuevo de la titi ríe por cuáles tierras chachis turquís 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 andábamos como la cometa loca de aquí para allá de allá para acá sin rumbo fijo y les le dije a chachi chachi que hacemos hoy hoy estamos a miércoles ya saben que día de descanso de chachi como no descansó la semana pasada mañana también va a estar de descanso dos días de descanso junticos ya saben que chachi solamente a la semana descansó los días bueno andábamos como la cameta loca sin rumbo fijo decidimos venir por acá por las tierras de el gran pasar ya tú sabes que en todos los santos vídeos de la tite de verano siempre tiene que estar la visita al gran pasar verdad sultanamente que días de pronto llegamos de pronto lleguemos a por allá por la mezquita azul pero es que está así de la chorrera de policía y policía y tú sabes cuando es así hay me da miedo mi amor uno nunca sabe qué va a pasar dice mi acoso que de pronto que va a llegar el presidente o alguien así importante pero es así de llueven 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 los policías pero bueno vamos a entrar aquí primero al gran pasar para hacerle la visita anual mi amor y tú me vas a acompañar así que no te pierdas el videito la aventura de la tite de riz el día de hoy aquí está mi amor la puerta principal en turco es así en español en inglés pues aquí está les muestro antes de entrar miren ven los maletitos como los morralitos como los míos pero el mío yo lo compré adentro y es 100% puero ya tú sabes este es puerina es verdad casi me lleva la moto por delante de ellos miren son como para así miren ve para los cojines de los muebles ahí está la variedad y ojalá hubiese traído el mío hoy oye pero no me traje el mío el día de hoy ya saben que aquí el gran bazar es uno de los mercados más grandes que tiene el mundo mis amores por acá de este lado es así y ahora si entramos anda ahora está el policía y será que mira que ha decidido por andar grabando no creo verdad no te dicen nada absolutamente nada miren las carteras de marquiviris marquiviris miren esta bonita pero ustedes saben que si la tite tuviese gracias si la tite tuviese el monto no de plata yo creo que yo no le invirtiera en una cartera de esas verdad con esos lujazos mira hay dice que está prohibido grabar pero la tite siempre rompiendo las reglas colombia ah miren el restaurante de este hombre que es famoso el que tira la carne, la sal en la carne así ahí está se llama aunque hay muchas personas que yo he escuchado pues que he visto que han ido a ese restaurante dicen que como que el servicio aquí en estambul pues que como que no es muy bueno dicen que la comida es rica pero que el servicio como que no es muy bueno es básicamente lo mismo de lo mismo mi amor joyas, alfombras, carteras, frutos secos, recuerdos, té básicamente lo mismo de lo mismo que no se vayan a perder chachis entre poca gente el otro saludando México su momento de fama, no colombia muy bonito para todos gracias las 3B las 3B, bueno, bonito para todos bueno, bonito para todos miren el techo que bonito verdad todo es súper súper antiguísimo muy bello, antiguísimo es más antiguo que el chachis hermosísimo, hermosísimo miren la duda que yo tengo es si estas marcas son originales según lo que yo he escuchado es que es imitación pero una imitación súper súper bien hecha mis amores o sea que no es original sino imitación pero bien bien hecha y obviamente que las venden súper caras también aquí dentro pues eres plata el hombre que si quiero plata no, a mi que me den oro mi amor míralo aquí ve mira como brilla, que brilla mira para acá chachis chachis le brilla a los dos viendo en oro pensé que iban a decir algo para andar grabando la hermosa Colombia Colombia tierra querida himno de fe alegría la bandera de mi hermosa Colombia mi amor la banderísima de mi hermosa Colombia el hombre se echa rey cantando el disco un ratito cantante compositora de todo un poco baby mira la tántara se ve tan bonito allá adentro ay caramba me caes ahí está, está prohibido grabar pero no te dicen nada ya ves el dueño me ve y no me dice nada imagínate imagínate con tanto turista a quien le vas a decir que sí a quien le vas a decir que no verdad te das cuenta mi amor el gentío y el gentío por todas partes ay que más espera si hay hay aproximadamente como unas 3600 tiendas imagínate tú unas 64 calles y unas 22 puertas para entrar aquí al recinto del gran pasar imagínate tú como nos va a esperar tanta gente y 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 por toda esta parte que está aquí que les estoy grabando de arriba hacia abajo me encanta pasar siempre que vengo aquí al gran pasar porque es la única que le queda así como la esencia antigua miren se ven los tubos cables los techos así antiguísimo la pintura vieja ya la mayoría de los techos por lo que me pude dar cuenta la mayoría están en reconstrucción y el único pedazo que queda así antiguo acabamos de salir del gran pasar mis amores ahora vamos rumbo fijo a lo que es sultana metalla la mezquita azul santa sofia para ver que podemos grabar si es que están dejando entrar si es que podemos grabar no nunca la verdad de camino vimos que había bastante policía vamos a decir ya la cosa abajo caminamos medio medio el gran pasar les mostré lo que más pude porque mis amores es enorme grandísimo con un elefante súper súper grandiosísimo y las cosas se repiten se repiten lo mismo de lo mismo que si ventas de chai como les digo que si oro que si plata que si cosas antiguas que si alfombra es lo mismo de lo mismo y como para que no hacer muy repetitivo lo que les estoy mostrando por eso es que no les grabo todo 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 por donde voy verdad y todo lo que voy viendo sino como las cositas más básicas de lo que venden por eso es que estamos subiendo una loma por eso es que no me gusta hacer los vídeos tan largos ahí en el gran pasar porque siento que se van a aburrir viendo lo mismo siempre me encanta este caminito por aquí me fascina porque va así todo alrededor es lleno de matica verde 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 todo verde 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 hasta allá abajo imagínate que una moto ahora que estábamos ahí en el gran pasar mientras que yo les estaba hablando había una muchacha extranjera me escuchó hablar de español y se acercó a mí bueno y hablando y hablando y hablando le dije que yo hacía vídeo que para aquí que para allá me dijo que si va a suscribir imagínate la tiene buscando suscriptores en el gran pasar contándonos que ella vive aquí en estambul porque trabaja en una cosa de estas de esta de recibir llamada call center es la cosa bueno entonces vive alquilada aquí en un apartamento pero vive abajo así como vivo yo abajo ella también tiene el mismo apartamento pero que está desesperada que ya no sabe más que hacer porque vamos a ver que la belleza de los vecinos todo la mayoría tiran lo que es las bolsas de basura desde arriba hasta abajo porque flojos 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 no quieren bajar las escaleras y a ir hasta donde está el container de la basura a dejar su propio mugrero verdad su propio basurero no ellos prefieren tirarla desde los pisos de arriba hasta abajo y obviamente que la basura le cae a la ventana de la de la muchachita estaba diciendo que ella estaba desesperada que había hablado con el que el el muchacho de esta de la oficina que alquila las casas pero que él no puede hacer nada verdad porque los demás son los dueños entonces mi esposo lo que les recomendó fue que llamar a las autoridades que llamar a las autoridades siempre siempre todos todos los santos días todos 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 los días para poner las quejas y que ellos llegaban 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 a lo que es el edificio a colocarle multas a los que viven hay que hacen esas porquerías verdad ay no dios mío la gente si es mi amor la gente si es en todas partes es lo mismo les digo que nosotros sufrimos en el de nosotros por la bulla la pobre muchacha aquí extranjera a ella imagínate ahí me dio dolor porque no tiene a nadie a quien decirle quién ayudarla mi esposo fue el que le dio el número donde podía comunicarse para que llamara menos mal que habla la muchacha medio turco habla pobrecita y medio dolor la gente si inconsciente verdad súper súper inconsciente solamente piensan en su propio beneficio a mí esas personas hoy me dan rabia la verdad pero bueno así es la humanidad verdad que se puede hacer toca lidiar con este tipo de personas dice mi esposo que eso no son personas que son animales en cuerpos de personas pero hasta los animales son más limpios que las mismas personas mis amores miren sale una del gran bazar camina unos 10 minutos como máximo y enseguida está aquí en la mezquita azul mirala ya ya viste venimos de allá son como unos 10 minutos caminando enseguida enseguida estás aquí en el gran bazar le digo a chachi que se está dejando ganar de la tite mire yo hablo español hablo turco hablo rusos rastros tras trastros pero yo le entiendo los a lo a los turistas porque aquí hay ruso hasta para a partir a pensier recibe no me merece es porque toda ella rastros para tu jueza a rastros tratados para y el árabe que de vez en cuando se me sale paja qué te parecekas gifts a las latas es súper súper hermosa súper linda preciosa mira está cerquitica cerquitica del gran bazar ni si quiera su de para nada mi amor ya estamos aquí a las afueras de la mezquita sur mis amores miren todavía está en reconstrucción años 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 cuando yo vine estaba la viejita o sea sin reconstruirse cuando yo vine por primera vez después de ahí comenzó la reconstrucción y nada que ha terminado ya ven están en el momento de la oración por eso que la cerraron ahora que se acabe la oración otra vez le abren las puertas al público les muestro por aquí ya vieron que es hermoso bonito bonito me encanta ahí está esperar mis amores saben que se me olvidó el velo para colocarme la cabeza por aquí siempre tienen el vestimenta para los turistas esperar mis amores a que termine la oración mientras que estamos esperando aquí dentro de la zona verde está colocaron como unos tipos alfombras como de saco de plástico para que la gente espere se acueste se eche su dormidita y con este brisón que está haciendo caballero y espectacular aquí se duerme raymond de todo el mundo baby aquí cerquita de la mezquita azul hacia allá abajito está lo que es tocar estar ahí me dicen que a ti te vas a tocar estar ahí ya yo he ido varias veces mi amor pero cuando eso la tite no grababa vídeo porque no he ido no he vuelto a ir ahora que grabó un vídeo milos y chiquillos porque porque ahí va eso como tipo museo hay varios 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 cuarticos y en esos cuarticos hay cosas antiguas y antiguas así como un museo entonces cada vez que tú vas a sacar el teléfono para grabar o para tomar fotos te dicen que no que está prohibido que está prohibido entonces cuál es la gracia de que yo vaya a mostrarles si no me van a dejar hacer vídeos verdad solamente lo que puedo grabar es como el patio y sus alrededores entonces yo digo no tiene gracia porque no voy a poder mostrarles lo que yo quiero mostrar por ejemplo a miren ya comenzó lo que es el llamado a la oración para comenzar a la oración primero suena aquí después suena allá en santa sofía dice mi esposo ya está sonando en santa sofía dice mi esposo que es súper bonito bueno allá en el palacio tuccapi en un cuartico está el bastón con el que moisés abrió las aguas y se dividieron pero entonces yo iba a grabar y nada mi amor ahora que estábamos allá al frente había una muchachita extranjera con un vestido cortico ya tú sabes que así con vestido corto no te dejan entrar la mezquita pero hay vestimenta especiales que te que te prestan iba un hombre para la oración y le dijo cierra cierra las piernas cierra las piernas pero en turco la muchachita no entendió nada pero con el gesto que le hizo con el gesto que le hizo cierra las piernas cierra cierra, cierra las piernas cierra misión cumplida mis amores después de media hora de espera hemos podido entrar a la mezquita azul mi amor tenía cuatro años sin entrar yo no cuatro años no tres años sin entrar aquí pero mira todavía está en restauración si quieren verla original original váyanse a mis primeros vídeos que cuando yo vine aquí la primera vez estaba todita así como normalmente es pero ahora ni el techo tiene solamente le dejaron un pedacito para que las personas puedan ver cómo era el original así que váyanse a mi primer vídeo a uno de los primeros vídeos donde yo visité aquí la mezquita azul para que vean tal cual como es porque ese día yo sí grabé todo 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 y estaba original original miren a lo que me refiero ya ven que no tiene el techo si no tiene este pedacito que le dejaron aquí imagínate yo vine la primera vez cuando recién llegué ya hace cinco años después volví a venir como un año después y ya había comentado la restauración y todavía sigue mis amores tres años después todavía sigue miren todo está cerrado ya viste miren todo tengo los zapatos en la mano porque se pueden colocar aquí en la vez que nosotros vamos de entrada por salida porque todo todo está en restauración ya viste acá es que hacen la oración mira te muestro hay todavía personas orando aquí los hombres y las mujeres afuera las mujeres hacen la oración afuera miren la alfombra todo 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 es alfombra miren te vienen comiendo y dejan en las cosas hay de basura a mí de la señora está aquí pero ahorita las señoras lo hicieron afuera ahí se colocan los zapatos solamente hay esto que ver mi amor más nada listo mis amores acabamos de salir de la mezquita azul mírenla aquí y saliendo inmediatamente te encuentras con esta maravilla de jardín mírala espectacular maravilloso ya está santa sofía ya saben que santa sofía antes fue lo que fue un museo después una iglesia después fue mezquita y así se la ha pasado pero ya últimamente se convirtió en mezquita creo que fue el año pasado si tuvo una controversia el tema pero bueno que se puede hacer verdad está aquí en este país y ni modo antes de la iglesia y de iglesia pasó a ser una mezquita ahí está santa sofía qué bonita yo nunca he ido hay porque antes tenía que pagar ahora es completamente gratis verdad por lo que es mezquita mira los alrededores son hermosísimos mis amores me encanta me encanta este jardín en verano bueno invierno también es hermoso en todas todas las temporadas no te preocupes no te preocupes yo paso aquí de lado para no arruinarte la foto mi amor estoy grabando y la muchacha me queda viendo como diciendo a ver va ahora está solamente por el medio pero yo pasé de lado para no arruinarte la foto hay que colaborar mire hermoso le digo que tenía un rato repite la amiga la paloma la paloma la paloma la paloma la paloma la paloma ratísimo años que no venía por ahí como unos tres años siempre pasaba pero le digo es que uno se aburre de tanto venir de tanto venir de tanto venir pero siempre es bonito y la verdad es que no me queda tan cerca en bus me queda como a 40 minutos no me queda tan lejos la cosa miren los simites voy a decir a mi esposo que me haga un videito aquí para instagram vamos a ver si podemos llegar a santa sofía la catajarra de policía que había estaba de aquellos lados pero eso llovía policía mis amores por eso era que no quería ir de aquel lado vamos a ver ahora que me desocupe de aquí de este lado vamos a ver yo como me yo no 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 mis amores ya llegamos ahora aquí lo que es santa sofía aquí si no es como la mezquita azul que te prestan la ropa para tu poder entrar a la mezquita aquí tú tienes que comprarla por acá esta cosita me costó menos de un dólar y hay también el vestido completo pero yo no necesito el vestido completo ahora solamente necesito esto así que vamos a ver qué sorpresas nos tiene por aquí la santa sofía mis amores ya que la tite como les digo yo nunca nunca he entrado aquí mira la puertosa esta de los tiempos medievales muchachos mira toc toc miren ya ven todavía conserva cositas de la iglesia católica vamos a ver vamos a ver yo igual de todas formas me persino mi amor verdad aquí no hay que quitarse los zapatos ah no aquí no hay que quitarse los zapatos ah no si miren aquí están los zapateros miren las lamparotas wow 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 dice el perro que hermoso dios mío digo como hicieron todas estas cosas antes verdad en esas épocas medievales muchachos que no había ni máquina para hacer todo esto ah miren la alfombra de aquí es verde es verde verde wow esta está más bonita que la mezquita azul mis amores por lo que les digo que la mezquita azul está en remodelación miren las personas allá haciendo oración las mujeres ahí vienen con esto en la máquina wow esta está más bonita wow esta está más bonita los hombres están acá de este lado haciéndolo las cosas bueno yo no tuve la oportunidad de entrar cuando era en iglesia así que no sé cómo era antes cuando era iglesia mira todo esto allá arriba y hasta me da mareo de verlo altísimo muchacho altísimo ay dios mío interrumpiendo de la foto a la gente para que te eches la chismosea esta si estas están mil mil veces mejores que la otra mis amores la otra no hay nada nada está la alfombra solamente ya para que tú camines ahí pero esta tiene más cosas miren el lamparerío que tiene por todas partes grandiosísimas las lámparas mira todo esto por allá vamos a ver vamos a ver para acá ay ojalá que hubiese tenido la oportunidad de entrar cuando fue a iglesia pero ajá uno que se iba a imaginar verdad que de un momento a otro iban a transformarla en mezquita por acá está oscuro 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 hay uno durmiendo como que no durmió bien anoche hemos terminado el paseo exclusivo mis amores por la zona de sultanas ¿verdad? 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 ahora nos metimos por una callecita súper bonita hermosa aquí a las afueras de Santa Sofía ya te muestro mira el camino primero que todo de piedra donde tropiece uno me voy duro contra el mundo qué bonito miren hay como un restaurante por acá miren los alrededores miren los zapatos son puntuos de la época de antes medieval no son puntuos son raros miren antigüedades qué bonitos los mosaicos estos como para colocar cosas calientes ¿verdad? en la cocina sobre el mesón para que no se te dañe los jabones jabones orgánicos de aceite de oliva manticas de estas suavecitas super carísimo mi amor pero imagino que es de qué será quién sabe de qué será de estos para los cojines tú metes el cojín por aquí forros mira la mochilita qué bonita esto es como tipo para hippie ¿verdad? pero es hermosa miren esta miren esta sigamos mire chachi para donde este fue este dios este muchacho se me pierde de la vista chachis abriame que dios que él me está esperando cariño déjame ir despacio voy despacio porque yo siempre ando como la aplasta en el suelo ay el carajo ay carajo como un perro me voy a hacer que me caiga como la papaya ¿no es barro verdad? yo no sé el restaurante de Miriam le gusta el café el restaurante hay un restaurante me asentaron para ver que no hay por aquí ¿qué dice? café no lo sé pronunciar café café no sé qué chismosía ah los baños para allá una lira desde que estamos caminando 6 y media de la tarde ya para que tengas una idea digamos aquí como a las 3 y media sí 3 y media para 4 aquí aquí enseñan lo que es pintura pero es pintura en agua por ejemplo tú riegas la pintura en el agua haces el diseño después colocas un papel y te sale la pintura ah miren creo que es aquí aquí saliendo de esta calle a la derecha a la derecha enseguida está Topkapi Sarai ay qué hermoso 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 mira esto tampoco estaba estaba cerrado como que estaban en remodelación y ahora la abrieron les digo que tengo como 3 años que no vengo por aquí pero las veces que vine esto nada de esto estaba estaba todo así estaban las casitas estas de maderita pero cerrado todo 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 ay me duele el dedo gordito del pie me duele el dedo gordito del pie pero esa es la gracia verdad de salir caminar conocer mirar tocar observar por eso es que les digo que es mil veces salir a caminar y en el transporte público que en carro porque en el carro no tienes la oportunidad de hacer todo esto meterte en los callejones así en lo profundo de la ciudad si no vas a ir por encima miren este es de nárviles de esas cosas que fuman con sabores y aquí al lado esto que está aquí en el parque de los tulipanes se acuerdan que hemos venido varias veces cuando salen los tulipanes bueno es este que está aquí detrás de esta gran pared que parece un castillo mira ya viste ahí está el parque de los tulipanes aquí saliendo de aquí ya te muestro ay dios mío me va a quedar este vídeo larguísimo yo sé que últimamente me ando pasando de piña con los vídeos los estoy dejando muy largos hay quienes les gusta hay quienes no les gusta mis amores pero bueno de vez en cuando verdad no hace daño hay veces que los hago de 20 a 25 hay veces que la títese para eso de piña más de los 30 pero bueno que se puede hacer allá del tranvía hacia el minolo pero como siempre te digo te puedes ir caminando porque no es tan lejos y este es el parque de los tulipanes mira se llama así gulhane ahí está pero hoy no lo vamos a caminar mis amores porque estoy con la lengua afuera pero ustedes lo conocen verdad cuantas veces yo lo he mostrado 1500 mil veces llegamos al restaurancito mis amores miren aquí afuerita de la calle este es un centro postal esperando que venga la comidita pedimos lo que es kebab ahora que venga se las muestro ay pero te digo que estoy cansada 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 de todo lo que hemos caminado y recaminado miren por aquí nos llega la comida que pedimos pedimos que una porción de kebab tiene arroz que este es trigo tiene jam tiene esta ensaladita creo que es como de berenjena pero creo que pica otra ensaladita por aquí y un ajecito así que el tomate también también tiene y este que es yogur salado aprovecho para nosotros para ti también que vas a comer o están comiendo mis amores y bueno mis amores con este rico y delicioso menú comidita que nos vamos a empacar el día de hoy y despedimos el videito de hoy porque estamos super cansado terminamos aquí chum 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 para la casita gracias por acompañarnos gracias por vernos espero que te haya gustado el videito no te olvides por favor de suscribirte y de gala de tu like dejarme tu comentario y ayudarme a compartir los videitos ¡Chao chau!